¡Suscríbete al canal! Y que todavía, imagínense, que no se puede resolver, porque por ahí no fui claro todavía. Milagro Sala sigue detenida, presa en Jujuy. Podemos hablar de en qué contexto está la causa, de si dejó de estar dentro de la prisión de Alto Comedero, está en su casa, en qué condiciones está. Todo lo que ustedes quieran. Lo cierto es que todavía, por lo menos por una parte de la sociedad, no hay justicia. Para hablar de esto, viene como anillo al dedo para hablar de las últimas repercusiones en materia política de Estado. Estamos hablando del DNU, que declara de servicios esencial a Internet, a lo que tiene que ver con la telefonía celular. Estamos en comunicación con Roberto Barata, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal. Y además, por supuesto, expreso político o preso político. No sé cómo te identificás, Roberto. Te saluda Julián Saúd, Juan Garda y Federico Obrowski de Revista Martia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal, Julián? Buenos días. Federico, Juan, un abrazo también para ustedes y un saludo para toda la audiencia. Lo explicaba muy bien vos recién. El caso de Milagros con el emperador Gerardo Morales, que la tiene, aunque sea en su casa, pero está en prisión. Y hay otros compañeros que todavía siguen en el penal de Seiza, todavía prisioneros del lawfare de Macri y de aquellos de la Cruzaca Judicial que acompañaron todas esas medidas inauditas, que solo buscaban extorsionar, apretar y, por supuesto, la búsqueda era Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Bueno, es que, Roberto, dejáanos empezar por el tema que nos conmociona a todos, porque todos teníamos, me imagino ustedes más todavía, que eran los que sufrieron en carne propia la persecución de Macri, una posición tomada. Ahora, eso está en el terreno de la especulación. Vos podés hablar con una persona, piensa de otra manera. Lo que se demostró a partir de los celulares de D'Alessio, en su primer momento, y ahora a partir de esta, que aparte le ponen ese nombre, Super Mario Bros., si no fuera, si no les involucró a ustedes personalmente, la verdad, daría ganas de reírse. ¿Vos te imaginabas todo este aparato? ¿Vos sabías y no lo podías decir? ¿O vos creías y cuando lo viste te sorprendió? Vos sos un tipo que estuviste al frente de uno de los ministerios más importantes, no es que no sabés de lo que te estoy hablando en términos de capacidad, en términos de Estado. ¿Vos te imaginabas todo esto? ¿Qué fue lo que te sorprendió? No sé, me gustaría saber cómo lo fuiste viendo mientras iban apareciendo estas informaciones, que todavía no sabemos todo, ¿no? Hay mucho más todavía. Sí, mira, cuando uno lo vive en el momento, a veces no se da cuenta porque uno va viendo fotos de la realidad que le va sucediendo y no tiene la película, o no sé si, yo creo que la película no terminó, pero uno va viviendo, viendo fotos. Durante los cuatro años sufrí distintos tipos de persecuciones, tosiones y apretes. Entonces, no solamente el hecho de ir preso, digamos, que te pongan preso preventivamente, eso de torcilla es un aprete enorme, no hace falta que lo hagan de otra forma, aunque también hubo otras formas. El caso de Alesio, como voy a decir, fue el primer caso que mostró a las claras el armado de la primera causa que a mí me tocó, por el cual estuve seis meses preso legalmente, que fue la causa TNL, donde participó tanto Buenadío como Mastorneli. Cuando se le caía la causa apareció D'Alesio, que había estado, según él mismo declaró, en el inicio, la misma reunido con el fiscal y con el juez en el hotel Four Seasons para diseñar una estrategia y poner en cana de herido y a Barata. Que nosotros siempre éramos un escalón para desgastar o buscar a Cristina. En esa primera vez que me detuvieron, el fiscal le decía a mi abogado que me arrepienta y que entregue a Cristina Fernández, que es el día de pronto en libertad. Después eso siguió cuando uno estuvo en el penal de Seiza, también me tocó vivirlo lamentablemente muy en carne propia, cuando pasaron conversaciones privadas con mi familia y conversaciones también con mi abogado, violando no solo la intimidad sino también el derecho a defensa. En esos momentos uno pensaba que se tenía que cuidar porque los teléfonos podían escuchar y demás. Ahora, semejante invasión y violación de la intimidad y la privacidad fue terrible. A partir de que se hicieron públicas esas escuchas y transcripciones ilegales, te imaginas que nunca más pude hablar en libertad por teléfono con mi familia o con mis abogados, porque en cuanto a mi familia no sabía en poder de quién estaba la información que uno iba hablando. Que mi hija me cuente que iba a un cumpleaños o iba a la plaza a jugar, y menos obviamente tampoco con mi abogado porque las estrategias judiciales que uno iba hablando con ellos por teléfono sabían toda la luz y entonces el derecho a defensa fue violado también, ¿no? Pero uno va viendo fotos, ahora va teniendo una película que, como vos decís, todavía no llegó a su fin, por lo menos lo que creo yo, porque faltan muchas cosas que salten a la luz. Ahora, pero dimensionémoslo, en Ezeiza armaron un estudio de televisión, como lo dijo el abogado Germano. A ustedes no solamente les pincharan el teléfono, lo filmaban y tenían evidentemente un registro, incluso se encontró un acuerdo entre el Servicio Penitenciario Federal y el Ministerio de Justicia, donde incluso pareciera que tenía un visto de legalidad, con la AFI también, ¿no? Sí, la verdad que es hasta cómico que quisieran darle al Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario un vicio de legalidad a algo que es totalmente ilegal, repudiable no solo en la Argentina, sino también por las normas internacionales. Ahora, con respecto a la reforma judicial, que no es una reforma judicial, ayer Cristina salía muy bien, por supuesto los medios tomaron una parte por el todo, pero con respecto a lo que tiene que ver con este debate sobre la normalidad, el normal funcionamiento de la justicia, que yo entiendo, yo es un requerimiento que es a partir de lo que les pasó a ustedes. Mirá qué mal que está la política, que no se puede decir con nombre y apellido, después me gustaría saber tu opinión, pero digo, si estamos discutiendo esto en la Argentina, mirá por lo que les pasó a ustedes, a vos como expreso político, como también sensible a las causas que todavía están abiertas, porque todavía lo de cuaderno no está cerrado. ¿Esto te da las garantías de saber que se puede, digamos, volver atrás de alguna manera, resarcir de alguna manera lo que les pasó a ustedes y no vuelva a pasar nunca más? Hoy que, más que nunca hay que decirlo, después de lo que dijo Eduardo Dualde. Primero totalmente repudiable lo de Dualde, obviamente, ¿no? Sí. Y segundo, a ver, es una batalla que se tiene que dar en varios frentes, uno de ellos es el judicial, porque lo que vivimos nosotros, la verdad que no se lo deseó a nadie, no solo nosotros lo vivimos, sino también nuestro entorno, nuestra familia, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros padres, que sufrían, no solo que estemos nosotros presos ilegales, sino también las extorsiones, las amenazas y los ajeques afuera. Entonces, marca muy bien, Cristina, que esta es una parte para ordenar el Poder Judicial, pero no lo es todo, y la verdad que tiene que haber, como dijo Alberto en su discurso, o en su primer discurso, un nunca más a la cruaca judicial, no solo por lo que vivió uno, nadie no va a poder revolver lo que pasamos, ni cambiar lo que pasamos, sino para que no suceda nunca más en la Argentina, sea del color político que sea. Uno podría estar ahora diciendo ahí, ¿por qué no aplican la doctrina Irursum, que tan fácil era de aplicar para nosotros, y cuántos funcionarios de Madrid estarían presos en estos momentos? Pero la verdad que no sirve para nada, porque es un mirar corto, y no es un cambio profundo, y es quizás un paso en falso, que esta derecha nefasta quiere que uno dé, y que uno no tiene que dar, uno tiene que fortalecer las instituciones, y bueno, si están intoxicadas, curarlas, así de simple. Bueno, la reacción por parte de las instituciones en este contexto, además te revaloriza el trabajo que hiciste junto a Julio De Vido, y tiene que ver en este caso con lo que pasa con Internet. Me gustaría saber tu opinión, porque mucho se está hablando de cuánto se invirtió, cuánto invirtió el Estado, de Argentina Digital, esta ley que Macri borra rápidamente, apenas asume. Digo, para poder también entender que no es solamente los meten a ustedes como chivo expiatorio, sino porque había que dar, había que, sí, endemonear todo el proceso que se dio a partir del Ministerio Este, que era Planificación Federal, y que en el caso de lo que tiene que ver con la conectividad, podemos hablar desde ARSAT hasta el anillo óptico, esta posibilidad de llevar la fibra óptica a toda la Argentina. ¿Cómo te llegó esta, primero en términos políticos, y después me gustaría saber tu perspectiva, en términos técnicos, tu conocimiento, ¿cómo te parece que esto tiene que seguir? Mira, primero considero que fue una gran medida, una medida de impacto social, porque nadie puede discutir que los servicios son esenciales, y que tienen que estar regulados absolutamente por el Estado. Obviamente que la batalla, estos medios hegemónicos, o estas empresas hegemónicas, la quieren dar, porque es su caja principal, y uno de los motivos por los cuales nosotros estuvimos presos es porque justamente dimos batalla en el campo, no solo de las complicaciones, sino también de la energía, y una de las primeras medidas que se tomó allá por inicio del 2004 fue recuperar el espacio radioeléctrico, que tenía la empresa Tales Spectrum, que Argentina era uno de los cuatro o cinco países nada más en el mundo que tenía su espacio radioeléctrico privatizado, y a partir de ahí, y a través de ARSAT, se empezó un plan para conectar a toda la Argentina, las Telco tenían muy pocos kilómetros de fibra óptica tirada, y solamente lo tenían el servicio de fibra óptica en aquellas ciudades donde por la capacidad económica y por la densidad de la población era redituable. Y bueno, con ARSAT lo que se hizo, se hicieron más de 30.000 kilómetros de fibra óptica en todo el país, a lo largo y a lo ancho de todo el país, y después lo que se hizo, porque vos tirás el cable grande, y después lo que tenés que hacer es tirar el cable chico para cada una de las ciudades. Y también lo que se hizo fue, no solamente alumbrar a todo el país con la fibra óptica, sino que también llevar esa fibra óptica a la entrada de cada ciudad o a la entrada de cada pueblo, independientemente de la densidad o de la cantidad de habitantes o del poder adquisitivo del habitante. Esto en paralelo con los dos satélites argentinos, el ARSAT-1 y el ARSAT-2, que se hicieron a través del INVAP, que fueron hitos que van a quedar en nuestra historia para siempre, y a través de los cuales uno tiene lo megahertz necesario para poder justamente transmitir a través de la fibra óptica, ya sea para radio, televisión, o también para las empresas celulares. O sea que el Estado hizo en esos 10 años la mayor inversión que se haya hecho en telecomunicaciones, y la hizo el Estado, no le hicieron las telcos, para nada. Esto es algo que poco se sabe, porque lo quieren ocultar, pero lo que sí es verdad que tanto Néstor como Cristina idearon este plan para que hoy todos los argentinos, de verdad, hoy en día en día, el país tenga la posibilidad de tener fibra óptica. Después va a estar la discusión, y creo que la que se viene es... Sí, que se viene. Sí, decime, el malo de quién va a quedar eso, ¿no? Claro. Bueno, estamos con Roberto Barata, subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal. Mis compañeros justamente te quieren preguntar sobre eso, ¿no? Porque el decreto arma la cancha. Ahora, los jugadores, ¿dónde está el arco? ¿Cómo se cruza la mitad de la cancha? Bueno, falta, ¿no? Ahí, Roberto Federico te saluda. ¿Cómo estás, Federico? Bien, muy bien, por suerte. ¿Ves la posibilidad de que, o estaban los planes, digamos, o se había esbozado alguna posibilidad de una empresa estatal que explote esto, una empresa mixta, digamos, ¿había algún tipo de consideración al respecto de esto o no? Sí, sí, había consideraciones. Y lo que se hizo incluso se llegó a hacer con, por lo menos, dos provincias. Que me acuerdo, una fue Santiago del Estero y la otra fue Formosa, que a través de sus empresas de telecomunicaciones provinciales empezaron a conectar o a iluminar, lo que se le dice técnicamente, esa última milla, y quedó en poder de las provincias y de las empresas provinciales, la concesión y la utilización de los servicios de la fiebre óptica. Esto se puede replicar, obviamente, en todo el país. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, perdón, te interrumpí, te enganché tomando aire y pensé que había salado la respuesta. Perfecto. Te quería consultar también porque, digo, entiendo que lo que es fundamentalmente conexión a Internet llega a nuestro país a través de caños que vienen por el lecho oceánico, pero que en algún momento, pensando justamente en la soberanía ya continental, porque en aquel momento había otra situación geopolítica en América Latina, se pensó en generar un anillo de fibra óptica que rodea hacia América Latina y que nos dice soberanía en el acceso a Internet. ¿Estuviste involucrado en eso? ¿Sabés en qué quedó? ¿O si habría chances de repensar en algo así? Mirá, muy buena tu pregunta. Primero, lo que se hizo, que no estaba, se llevó a Tierra del Fuego y a través del gasoducto que construimos, se pasó la fibra óptica desde Río Gallego hasta Tierra del Fuego, que no tenía fibra óptica. Eso hay que recarcarlo y remarcarlo. Por el cruce del Estrecho de Magallanes se hizo. Y después el segundo proyecto que estaba diseñado, y bueno, vos mismo le dijiste los cambios políticos que ocurrieron tanto en Brasil primero como en la Argentina, había un acuerdo firmado con Brasil para llevar la fibra óptica hasta lo que es un tablo, sino hasta la memoria, que era el último punto que faltaba para tener a toda Latinoamérica en un mercado. Pero eso se unía también con los satélites, porque vos podés tener la fibra óptica, pero si vos no tenés lo megahertz necesario con los satélites para poder después transmitir, no te sirve de nada. O sea, había un plan estratégico ideado para llevar adelante, no solamente en el continente, sino también después a través de los dos satélites, de las A1 y las A2, que cubrían entre dos, tenés cubierto la latitud de toda Latinoamérica y hasta Centroamérica, ¿no? Eso era fundamental para que vos podés tener la fibra óptica, pero si después vas a depender de los megahertz que te puedan dar un satélite de una empresa extranjera, es como que quedás acorralado nuevamente. Lo que te permitía las A1 y las A2 es tener esa capacidad de megahertz para no depender de nadie, justamente. Ahora, ¿qué capacidad que tiene el Estado para poder resolver y qué poca claridad en la población? ¿Hay una autocrítica para hacer en términos de comunicación? Digo, le fue muy fácil al multimedia Clarín, que evidentemente es uno de los poderosos, es el que terminó comprando a Telecom para construir la imagen negativa de Julio De Vido en la cabeza de quien era el que estaba al frente del Ministerio. Digo, en ese sentido, ¿no hay una autocrítica? ¿No lo pensaste estos años que estuviste ilegalmente, hay que decirlo, detenido? Mira, no, a ver, autocrítica... No, no, es así, es así, cuando vos te metés con esta gente, el vuelto es así. Si no, a ver, tenés que quedarte en tu casa. La política es una herramienta hermosa para poder transformar la vida de la gente y de los que menos tienen, y poder dar igualdad de derechos en todos los sentidos. Si estás dispuesto a eso y a pelear de contra quien fuese, bienvenido sea y adelante. Pero también uno sabía que era lo que nos estábamos enfrentando y sabía que íbamos a tener consecuencias. Pero bueno, de eso se trata. Si no, quedate en tu casa y vos dedícate a otra cosa. Bueno, Julio De Vido estaba un poco enojado con Alberto Fernández. ¿Te sorprendió que Alberto Fernández... Porque la información es que, por supuesto, fue una decisión de Cristina lo del decreto, pero obviamente hubo acuerdo con Alberto Fernández en llevarlo adelante. ¿Sabe Alberto Fernández la factura que le va a llegar a la casa a partir de esto? Mirá, obviamente que el presidente conoce, porque él también fue parte y fue jefe de gabinete nuestro. Así que él sabe de los alcances y él participó también del inicio de estas políticas de Estado que la Argentina arrancó en el año 2003. Después hay una parte de desgaste que quiere instalar algunos medios que la decisión es de uno o del otro. A ver, ¿el que firma es el presidente? Yo cuando firmaba, firmaba... Yo cuando firmaba Julio, firmaba Julio y nosotros sabíamos las consecuencias, digamos, que podían traer porque sabíamos a qué nos enfrentábamos. Pero Alberto sabe muy bien lo bueno de esta medida y por eso la verdad estoy... me parece más que correcta. Y obviamente, viendo la respuesta inmediata de los medios o los multimedios, te das cuenta hasta dónde le dolió, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que se pueda hacer lo mismo con el servicio de electricidad? ¿Que ustedes tenían en carpeta la posibilidad de que lo maneje el Estado? Porque en definitiva se pone en debate esto. El Estado puede ser parte, no solo como regulador, sino también como... Sí, parte del proceso. Por ejemplo, hablamos esta semana con Carlos Minucci, ¿no? Secretario General de Personal... Superior, sí. Superior de Electricidad, exactamente. Y él hablaba, hay que volver a Cegua. Digo, parece un... Digo, ayer nos corrían con Entel, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Es así, es que... No hablaba de volver al pasado, pero sí volver a hablar de la idea de que el Estado puede ser, además de regulador, puede ser también proveedor de servicios. ¿Eso vos creés que está vetado para la política argentina? ¿O lo ves como posible en un futuro, no? A ver, todas las cosas se van cambiando y se van ayuntando las formas a través de los tiempos. Primero que el Estado tiene que ser un regulador presente en los servicios públicos, no hay ninguna duda. Nosotros lo hicimos a través de una política de tarifa subsidiada. No es que nos equivocamos, al contrario, nosotros sabíamos que esa tarifa subsidiada para los hogares o para cualquier argentino en sus casas significaba pagar mucho menos y tener el derecho de aquel que más tiene y que menos tiene de poder acceder a un servicio público en iguales condiciones. Y la diferencia la ponía el Estado Nacional. Y lo mismo para las industrias. Tener una política subsidiada del precio de la energía sirve para que la industria esté en mejores capacidades competitivas para el mercado internacional primero y después para poder exportar. Esas fueron políticas de Estados fundacionales que se podrían haber hecho mejor en cuanto a el direccionamiento de quién estaba subsidiado o no, sí, es parte de la autocrítica, obviamente. Pero lo que no se puede ensuciar es la política de Estado de la política de subsidio porque tenía otros fines que el argentino cuando asumió Macri y aumentó descaradamente la tarifa, se dio cuenta que esa política de subsidio era parte de su sueldo por los meses. Cobraban X por el trabajo y tenían más en su bolsillo para poder gastar en lo que fuese. Y a la larga eso te vuelve nuevamente al Estado. Porque el argentino esa plata, sobre todo los que menos tienen, la terminaban gastando en consumo interno. Entonces es un círculo virtuoso que vuelve de nuevo al Estado argentino. Lo que pasa es que de esa forma el Estado maneja no solo la política sino también el precio y no lo manejan las empresas que obviamente este tipo de política no les gustaba para nada porque veían su caja disminuida. Bueno, pero mucha gente se convencieron de que la gente pagaba poco de tarifa. Incluso algunos compañeros estaban convencidos de que pagábamos poco de tarifa. Sí, sí. Hay una batalla comunicacional, ¿no? Hay una batalla, es enorme la batalla cultural y comunicacional que nos hicieron en contra y el principal motivo es porque justamente les tocábamos la caja a las empresas. Y bueno, cuando te llegan por todos lados y a veces hasta los mismos compañeros, algunos, ¿no? Todos ponen en duda, digamos, si sirve o no sirve. Porque después de eso lo ataron, esta política de subsidio, la ataron a supuestos hechos de corrupción. Y fue todo mentioso. Pero, porque lo cierto es que en realidad el que ponía el subsidio no iba para las empresas. El subsidio iba para cada consumidor. Entonces era imposible, aunque quieran inventarlo de cualquier forma, que eso generaba supuestos hechos o actos de corrupción. Porque directamente el que pagabas menos era vos y el que ponía la plata en el Estado. En el medio no había ningún intermediario. Bueno, sin embargo, y para eso, para terminar, volver un poco a la causa cuadernos, que es como la causa, ¿no? Que de alguna manera llevó adelante como bandera el gobierno del expresidente Mauricio Macri. Donde incluso tenías al fiscal Stornelli, ¿no? Completamente manchado ahora por la relación con D'Alessio. D'Alessio que fue parte del ministerio, ¿no? Yo escuché que vos contabas que vos mismo lo echaste. ¿Así fue? Sí, 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 sí. No me acuerdo, creo que en el año 2011 o 2012. Yo no me acuerdo en esos años haberlo visto nunca personalmente. No, no, Menarsa no dependía de mí. Sí, pero sí, sí, había un hecho que había ocurrido con los manejos de los seguros de Banco Nación. Se le hizo un sumario y sí, se le echó. Y bueno, sí, yo estoy entiendo más. Y se lo comunicó, obviamente, se vengó hasta más no poder, ¿no? Pero no me arrepiento para nada de haberme echado lo bien que hice. Pero había estado en el ministerio y después estuvo con Aranguren también, que Aranguren, tengo que remarcarlo, más allá de toda disidencia política con Aranguren, lo echó también, apenas se enteró cuál era su rol en Enarsa que iba a cumplir. Que después lo hizo desde afuera con Bonadio y Estornelli, ¿no? Bueno, es que justamente, ¿no? Para ver si podemos lograr un resumen, entendiendo que nuestra audiencia está muy informada sobre este tema, pero vos tenés ahí casa al Estornelli Bonadio, que está fallecido, pero que era, podemos ponerlo como representante de una forma de hacer justicia, que todavía no está terminada en la Argentina, hay todo un sistema. ¿Qué esperás de la causa Cuadernos? ¿Cuándo se eleva juicio? Vos, en términos judiciales, ¿en qué estado está? Digo, porque además se apretó a muchos empresarios. Digo, Macri no se metió solo con ustedes. A Pesca Armona lo sentó a varios empresarios muy conocidos en la Argentina, muy poderosos, ¿no? A Benaza, que es parte de Roca, lo sentó también en el banquillo de los acusados. A todos los hizo pasar por ese frío. ¿Cómo va a terminar esa causa? ¿Cómo pensás? Mirá, yo creo que, a ver, la causa está elevada a la juicio oral, hay distintas medidas que pidieron los distintos abogados de estos tipos de unidades, por lo... a ver, vamos a empezar por el comienzo. Bueno, ¿cómo apareció estos mentirosos fotocopias? Y después, el final, que tres días antes de las elecciones del año pasado, donde increíblemente Tabote, sin pre-explicaciones, sin que el fiscal o el juez se la pila, estas supuestas fotocopias que habían sido quemadas, o cuadernos, revivieron, y alguien se la dio a Tabote en la calle y Tabote se la llevó a Bonadio. Bueno, hay que remarcar eso, porque si no estaríamos en el uso de todo el proceso de mentira que se vivió, y me encantaría saber primero quién le dio, quién le devolvió esa cuadernos, o fotocopias de cuadernos que habían sido quemadas a Tabote, y porque nunca le preguntaron quién lo llamó, quién se la dio, y demás. Pero más allá de eso, vos le dijiste muy bien, Bonadio sentó a la mayoría de los empresarios del país, había un objetivo atrás también, económico obviamente, con muchas de las empresas, para que bajen su precio, y que otras empresas o fondos internacionales venían a comprarlas. Yo me recuerdo de Especarmona, porque esos días era habitual que Bonadio me saque de seis, y me lleve a Comodoro Pi a declarar, por ejemplo a Rubén Valentí de Especarmona lo estuvo encerrado en un cuartito a Tiquitito, en Comodoro Pi, seis días seguidos, y hasta que no declaró que era verdad lo que decía, y culpa barata debido a Cristina Fernández, no lo largó. Algunos empresarios duraron menos, porque, como yo decía en el momento, el dolor, ameo de una celda los hacía arrepentirse rápidamente, porque también ellos pensaban que este gobierno, o el gobierno anterior, digo, iba a durar por lo menos ocho años, y no tuvieron la valentía para enfrentar y decir la verdad, hablar de los apretes y decir que todo eso es una gran mentira. Y como siempre dije, ninguno de ellos pudo justificar absolutamente nada, absolutamente nada, por eso las audiencias tampoco fueron grabadas, ¿no? ¿Y qué esperás en el juicio oral? ¿Que se demuestre...? Sí, por supuesto, la gran mentira. La gran mentira que fue el armado de toda esa causa. ¿Cuál es la fecha del juicio oral? No, no tenemos todavía, no, todavía no hay fecha. Para cerrar, Roberto, en tus fueros más íntimos, ahora me imagino rodeos de tu familia, ¿cómo pensás que se resarse, de alguna manera, cuál es el resarcimiento para alguien que tuvo una función pública, que sabía, como dijiste vos, con quién se enfrentaba, pero que lo acusaron de cuestiones que realmente son completamente débiles? ¿Vos creés que hay un reparo en algún momento? ¿Cómo soñas que es eso? ¿Que es declarando la nulidad del juicio? ¿Cómo se logra limpiar el nombre? A ver, tengamos presente que para una parte de la sociedad que es la que sale a hacer estas marchas o este 20-25% digamos de derecha que nunca nos va a entender, nunca uno va a querer, ni lo espero, ni lo sueño, ni lo quiero, obviamente, algún reparo. El reparo que uno puede tener, primero, la tranquilidad de conciencia, se anticipa el reparo cuando me voy a dormir toda la noche, duermo tranquilo porque no tengo nada de qué arrepentirme. Eso es lo primero. Segundo, mirar a mi familia, a mis amigos y, por supuesto, a mi esposa e hijos con la tranquilidad de la conciencia. Lo que uno espera, por lo menos, es verdad. Que todas estas cosas que van saliendo a la luz ahora, del espionaje, de las escuchas, de las extorsiones, salgan a la luz. Y, por supuesto, si el proceso este termina con esta gente procesada y aclarándose y todo, mucho mejor. Pero, por lo menos, yo espero, la verdad, y sobre todo espero, porque nosotros sufrimos, sí, nosotros, ya te digo, mi familia, mi hijo, mi esposa, sufrimos muchísimo. Pero el pueblo, en estos cuatro años, sufrió muchísimo, sobre todo los que menos tienen, porque atrás del law fair y de la persecución que nos dieron a nosotros, era, todos los días, una quita de derecho social, económica, o de cualquier otro tipo, hacia lo más vulnerable. Entonces, por un lado vivió el law fair y, por el otro lado, a través del law fair, a través de la persecución, taparon un montón de medidas que hicieron que el pueblo argentino perdiese no solo poder adquisitivo, sino un montón de derechos, y, de la mano con eso, la infinidad de negocios que hizo Macri con Caputo y sus amigos, ¿no? Hay dos cosas importantes ahí. Sí, me hiciste, para no irnos tan abajo, hay que decir algo, con todo lo que hizo el gobierno de Macri, los escuchó, los siguió, les pusieron cámaras, espías, salieron, apretaron a medio país, no encontraron nada, Roberto. O sea, el gobierno de Cristina, pará, pero escúchame, el gobierno de Cristina Fernández es el gobierno menos corrupto de la historia argentina, ¿se puede decir eso? Porque siempre me queda esa pregunta, te quiero hacer esa pregunta en esta oportunidad. Mirá, vamos a los hechos, en los hechos, desde que excavaban con Lázaro, que lamentablemente todavía está preso, y con su hijo Martín, excavaron toda la Patagonia haciendo un show asqueroso, buscando lo que no había, y no encontraron absolutamente nada. En mi caso, me rompieron mi casa, al lado de mi padre, absolutamente todo, y no encontraron, no solamente no encontraron plata, no encontraron un papel, no encontraron nada, no encontraron cuentas en el exterior, nada, absolutamente nada. Son los, a ver, no hay que ser ingenuo, son los poderes o los intereses a los que uno se enfrenta, cuando hace lo que tiene que hacer. Lo que no tiene que hacer mecha esto es en, porque yo entiendo a veces que, decir, bueno, uno mira y dice, Miché, mira lo que le hicieron a esto por hacer lo que le correspondía. Que no tengan miedo, hay que ir para adelante, y hay que hacer las cosas que el pueblo necesita para que la Argentina todavía sea un país mejor. y saber que se pueden enfrentar estas cosas, pero la tranquilidad y el orgullo que también uno tiene internamente de lo que hizo y por qué lo hizo, a eso no te lo quita nadie. Eso no te lo quita absolutamente nadie. Es por eso que lo que te decía, cuando me hubiera olvidado algo muy tranquilo. Roberto, muchas gracias por esta extensa entrevista. La necesitábamos más nosotros que vos seguramente para poder aclarar algunas cuestiones y poder entender de por qué sigue habiendo presos políticos y por qué ustedes fueron presos. Sí, sí, esto uno lo tiene muy bien claro. Un abrazo enorme, Roberto, para vos y toda tu familia. Un abrazo para ustedes y un saludo a Federico y a Juan y a toda la audiencia. Muchas gracias. Era Roberto Barata, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal y ex preso político, pero bueno, como quedó claro, todavía hay presos políticos.